Mi nombre es Ramiro Salazar Casayas, estoy viviendo aquí, netamente aquí desde el 2015. Mi mamá me ha necesitado y estoy aquí al tanto de ella. La idea de esa bicicleta que usted me menciona, surge precisamente de las necesidades, de la forma como yo puedo transportarla. Primero empecé con sillas de ruedas, pero antes de eso, para conseguir las sillas de ruedas fue un sacrificio tremendo. Yo siempre he tenido esa convicción de inventar, de crear, de hacer cosas raras, distintas, diferentes, o de pronto transformar algo que está hecho, pero volverlo más accesible, más fácil, como más manejable. Entonces, los inventos siempre me han seguido a mí, me han perseguido por mucho tiempo. Hacer carros con llantas de bicicleta y de tracción, de pedaleo y todo. Hace poco hice, o antes de 15 años hice, hice un carro en el cual hacía publicidad por los lados de Villavicencio. Publicidad móvil, también lo adapté. Yo he hecho más o menos un promedio de 5 carros. De pronto, 3 que me han servido y 2 que me han fallado. Esto hay que hacer como los chinos. Los chinos, para hacer un carro último modelo 2024 o 2025, ya lo están programando desde hace 20 años. Desde hace 20 años lo están programando y lo están analizando y lo están estudiando a medida hasta cuando ya sale en el 2025, ya es porque es positivo. Entonces, lo mío es así, a lo puro criollo. Es decir, todo nace empíricamente. Porque yo, tras de que estudio las cosas mentalmente, las dibujo en mi mente, las dibujo en un papel o hasta en el suelo con un palo y después las transcribo y las coloco y las mando a soldar. Lástima que yo no sé soldar, lástima que no me ha interesado soldar, lástima que no tengo equipo de soldadura porque no me ha interesado. Pero al que le gusta le sabe. Si yo supiera soldar, haríamos obras de arte. Yo en el 2015, pues me vine de una parte de aquí del Meta, de un pueblo. Entonces, me vine prácticamente a ver por ella. Y desde ese momento estoy dedicado a ella. Y pues, ella tiene 86 años de edad. Ella los cumple cada 19 de noviembre. Mediante a Dios, este próximo 19 de noviembre, pues cumpliría 87 años. Y sí, estoy dedicado 24-7 a los 365 días del año con ella. Yo he trabajado en las artesanías y pues hago, digámoslo así, gallitos de cositas, sí. Pero en las artesanías con las llantas. Pero desgraciadamente, como mi mamá no la puede dejar un segundo sola, pues entonces he tenido que dejar las artesanías aparte. En su juventud, ¿a qué se dedicaba? ¿De qué vivía? Yo allá. ¿Qué se ponía a hacer? Empanadas, pasteles y también vendíamos cervezas cuando había fiestas. Yo me iba para allá y se llevaba a la venta y me ponía a bailar. Me gustó mucho el baile. Bueno, en esa época, ¿qué canción era la que le hacía bailar? La ponía muy contenta. El tongo le dio a Borondongo. Y Borondongo le dio a Bernabé. Y Bernabé le pegó a Muchilanga. Le dio a Borondanga y le he hecho los pies. Granada para mí. Es mi padre y mi madre. Afortunadamente, mamá es una persona que ha luchado mucho. Ella ha guerreado lo que es el campo. El campo. Ella va a que todo lo que es la Trocha 5. Venimos de la Trocha 5 y entonces ella nos ha dejado un legado, nos ha dejado una herencia. Yo digo que lo más hermoso de cada ser humano, así sea hijo único, así no sea hijo legítimo o de sangre. Pero si tiene una madre, hay que hacerla valorar, hay que respetarla y hay que amarla. Pero siempre hay que valorarla. Siempre hay que tenerla. Y sobre todo, si está viva, mucho mejor. Y si está muy lejos, la distancia no importa, la distancia no importa. 200 pesos vale un minuto de celular. Entonces, ese es el mensaje. Llamarla, estar pendiente de ella, al menos que ella escuche su voz y viceversa. Como ven aquí, este aparato que hice prácticamente un invento. Lo hice precisamente pensando en la problemática, en la ayuda para poder transportar a mi querida madre. Vemos aquí una parte de una bicicleta, un triciclo que yo tenía. Y vemos una silla de ruedas, que es adaptada precisamente a este trabajo. Como lo ven, si yo suelto aquí, suelto aquí, suelto allá, esto sale totalmente, queda la silla de ruedas. O sea que tiene dos servicios, el triciclo, al sacarlo de acá se le coloca la llanta. Y en la silla de ruedas también puede ser para transportarla. Pero en mayores condiciones, pues siempre la mantengo, es así, en esa forma. Aquí en esta parte de atrás, llevamos el cajón donde va la herramienta. Primero que todo, la herramienta, parte de herramienta para el camino. Bueno, después llevamos ahí lo que ella necesita, lo que es el agua, la bebida, las cositas para ella llevar para el frío o para el agua. Entonces, esto es una idea que nace precisamente para subsanar y aliviar el peso que de pronto cada persona lleve a una persona discapacitada, a una persona de mayor edad como ella, solamente llevarla en una silla. Esto es muy aburridor. Mientras que este sistema es más, es mejor. Porque es algo que realmente le llama a uno la atención y hace ejercicio y ella va bien. Bueno, les recuerdo para las personas que estén interesadas en este invento, en esta comodidad, para las personas que estén en este semplante, que no tienen movilidad, que son discapacitadas, entonces pueden informarme, llamarme para que yo les fabrique esta bicicleta al 322-454-6781. Y entonces, pues, en eso estamos. ¡Gracias!